todos los referidos a la COVID-19. Doctora, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Yonel, para ti y para todos los televidentes. Sí, en las últimas 24 horas, de las 528 muestras procesadas, de ellas, 221 fueron positivas. Pertenecientes a los municipios Río Cauto, con 84, Bayamo, con 43, Guisa, 4, Bartolomé, Mazo, 3, Manzanillo, 63, Jiguaní, 12 y Yala, 12. Estos son los municipios que reportan casos en las últimas 24 horas. Ya la provincia acumula en 15 días 2.857 casos, para una tasa de incidencia de 349,3. Y los municipios que presentan una mayor tasa son el municipio Río Cauto, que reporta 542 casos en 15 días y 1.165,5 de tasa. Seguido de Guisa, que reporta 338 casos y una tasa de 742,4. Manzanillo, con 748 casos en 15 días y tasa de 589. Niquero, con 68 casos y una tasa de 162. Bayamo, con 718 casos y una tasa de 300,4. Y el municipio Yara, con 154 en 15 días y una tasa de 280,6, son los cinco municipios que hoy reportan una mayor tasa. Hoy la provincia acumula un total de 4.173 pacientes ingresados. De ellos tenemos 1.667 confirmados activos, 2.396 sospechosos y 76 contactos. En el hogar hoy, en ingreso domiciliario, tenemos 777 personas confirmadas y 887 sospechosos. Y 1.403 contactos en el hogar. Se vigilan 34 viajeros. Hoy la provincia acumula ya un total de 12.234 casos confirmados, perteneciente a la transmisión autóctona a 11.848 y 379 viajeros. En las últimas 24 horas fueron 43 los pacientes en la edad pediátrica reportados y de ellos un menor de un año. Se emitieron 288 altas y tenemos recuperados ya 10.439 personas. Hoy tenemos dos pacientes graves, dos críticos y tenemos que lamentar el fallecimiento de 7 personas y acumulamos ya 88 fallecidos. Los fallecidos son 6 del municipio Manzanillo y uno del municipio Bayamo. Del municipio Manzanillo, paciente masculino, 67 años de edad, hipertenso y cardiópata, procedente de un área en transmisión. De Manzanillo también, femenina con 65 años, hipertensa, obesa y cardiópata, también proveniente de un área en transmisión. Femenina de 56 años, de Manzanillo también, hipertensa, también procedente de un área en transmisión. De Manzanillo también, otra paciente femenina de 59 años, hipertensa, también proveniente de un área en transmisión. Otra paciente femenina de 68 años, de Manzanillo, hipertensa, con artritis reumatoidea y también de un área en transmisión. Un paciente masculino de Manzanillo también, de 82 años, hipertenso, encamado y con una demencia, de un área de transmisión y de Bayamo, un paciente de 76 años, hipertenso y también proveniente de un área en transmisión. Le damos las condolencias a familiares y amistades. Y en las últimas 24 horas se identifican por la pesquisa 730 pacientes con sintomatología subjetiva COVID y de ellos 417 son sospechosos. Es decir, que continúa siendo muy complicada la situación en la provincia con la situación que tenemos con la transmisión de la COVID. Hay una alta morbid mortalidad, como todos podemos apreciar, como ha venido incrementándose el número de fallecidos y a su vez el número de pacientes graves y críticos. Tenemos una situación muy compleja, muy complicada, que como digo a diario nos obliga a ser cada vez más exigentes y tener cada vez más sentido de la responsabilidad en cuanto a la toma de las medidas de protección individual. En los datos que usted nos ofrece en la jornada de hoy, me gustaría que si usted puede nos argumente en tres elementos que nos llaman la atención. Uno, 528 muestras, teniendo en cuenta el elevado número de sospechosos a la enfermedad y de pacientes, contactos de los positivos, pudiera ser esta una cifra quizás un tanto baja en relación con los sospechosos y contactos a la COVID-19. Segundo elemento, hoy Granma 221 positivos a la COVID en solo 7 de los 13 municipios y llama la atención Río Cauto con 84 casos y Manzanillo con 63. Y estos 7 fallecidos, la fecha en la que Granma registra la mayor cantidad de fallecidos a consecuencia de la COVID en una sola fecha. Me gustaría que argumentara un poco más en estos tres aspectos que les estoy proponiendo. Sí, la cifra demuestra recordar que el laboratorio nuestro tiene capacidad para 450 muestras diarias. Es la capacidad que tiene nuestro laboratorio. Es decir, que a veces se hace un esfuerzo de conjunto también con el Humeliza, pero que realmente certifica es el laboratorio de biología molecular. Y tiene una capacidad de 450 muestras nada más procesar en el día. Hay ocasiones que puede hacer un poquito más, pero esa es la media que puede hacer el laboratorio diario. Y que también la demanda ya está muy por encima de la capacidad del laboratorio. Por eso se aplica la clínica, se explota también la parte clínica a la hora de clasificar un paciente como sospechoso y como tal ya teniendo en cuenta la concordancia que tenemos entre test de antígeno y PCR, pues ya una vez que el test de antígeno da positivo, pues el paciente ya lo comenzamos a ver como un confirmado. Es decir, que realmente el nivel, la positividad, el índice de positividad en la provincia está alto, ha ido elevándose. Recordar que hace unos días atrás Granma era de las que menor índice de positividad tenía, ya no es así. Ya Granma es una de las provincias también que está con una alta incidencia en la positividad y ya lo ven, de 528, pues 221 positivas y eso habla de que hay un índice de positividad bastante elevado, lo que reafirma hoy la situación compleja que tiene la provincia. Y así mismo es en el caso de Río Cauto y Manzanillo, son dos municipios que hoy son los municipios que más preocupan en la provincia, que tienen una situación más compleja y que tienen ya una dispersión de la situación epidemiológica en el municipio, en todo el municipio. Recordar que Río Cauto comenzó con la localidad de Badoyeso y Grito de Llada, pero ya la situación de Río Cauto se ha extendido un poco más, así como Manzanillo. Manzanillo tiene una dispersión de la enfermedad en sus cinco áreas de salud. Es decir, que hoy estos dos municipios son municipios que tienen una situación muy compleja y en los cuales, bueno, se trabaja intensamente para intensificar las medidas, sobre todo las medidas aquellas encaminadas a la disminución de la movilidad, que es al final lo que realmente nos da el éxito en el control y en que se pueda cortar la cadena de transmisión en esta enfermedad. Muchísimas gracias, doctora, por toda esta explicación que nos da. Lo había dejado para el final, hacer llegar nuestra muestra de condolencia a las familias de esas siete personas que fallecieron en las últimas horas a consecuencia de la COVID-19. También quiero aprovechar para dar lectura a esta nota. Miguel Ángel González Pérez, persona de 90 años de edad, quiere agradecer a los médicos y al personal de salud, en especial a Darlena Álvarez, que trabajan en el hospital Celia Sánchez de Manzanillo, sala 1J, que el pasado día 25 llegó este paciente, Miguel Ángel González, en muy malas condiciones al hospital. Enseguida, con mucha amabilidad y rapidez, le atendieron. Y él sabe que la mejor medicina que recibió fue el trato que tuvieron para con él y con todos los pacientes. Agradece estar vivo a esos compañeros que ha formado la revolución. Gracias a Miguel Ángel González por esta nota de agradecimiento que hace llegar a través de nuestro programa a los trabajadores de la sala 1J del hospital Celia Sánchez en Manzanillo.